Ella vive en mí, como una canción que alimenta los oídos de mi corazón Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy Esa que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura Que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Porque ella vive en mí Ella vive en mí Muchas gracias Música 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 Música